Música Un evento como este que llega a sus 10 años, como ya explicaba Miguel, de realización con intermedio que ocurrió en el 2009 donde Cuba fue sede del Congreso, del nuevo Congreso de la Federación Latinoamericana de Escuelas de Comunicación Social. Eso es un punto, un parte aulas, que ha hecho también que nuestro Congreso pues tenga mayor participación internacional, incluso de organizaciones internacionales que de una manera u otra se hacen presentes en nuestro Congreso con determinada participación, con determinado peso. Entonces, en esta oportunidad estaremos hablando de temas muy importantes como es la ciudadanía, como es el desarrollo, como es la necesidad de cambio, porque los contrarios no seríamos dialécticos. Entonces, en este caso, esas serían las cuestiones que nos preocuparían a todos. ¿Por qué no se puede pensar en una agenda 2030 del desarrollo que nos convoca a mayor apertura de democracia, a mayores derechos que además se vienen conquistando en la comunicación desde, recordemos, McBride, años 80, sin que hablemos de un acceso pleno a la información, a la comunicación y, por supuesto, a los tragos, a los soportes que son las tecnologías. Entonces, desde ahí, marcar que esa será nuestra agenda fundamental, la tecnología nos une a las tres esferas profesionales y académicas investigativas, nos imponen retos, nuevos retos que serán, entre otras cosas, los puntos fundamentales que serán vistos. Esos son los elementos que a mí, a mí, como presidente de la Universidad Académica, quisiera destacar.